¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mustis! ¡Dobin, chaval! Tómale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tómale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tómale mambo pa' que mi gata prenda los motores Mientras me paren que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le hagas ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina